Hay una cosa bien importante que tenemos que entender. En la Tierra, en el planeta, se ha producido un gran blanqueamiento, una gran limpieza de entidades que no estaban en plan armónico. Entonces, estas élites se saben perfectamente que están siendo eliminadas. ¿Qué se requiere de ti? Vivir desde el corazón. Estamos en la época también en este portal de leones de expansionar la conciencia a través de tu corazón. No a través de la mente. Estamos insertando códigos de luz sumamente poderosos, donde hay una gran activación en todo lo que es nuestra columna, de verdad, que se está iluminando como un árbol de Navidad. Seguramente por eso estarán sintiendo muchísima energía y muchísimo cansancio, agotamiento, sensaciones que se van a prolongar intensamente. Va a haber ingresos considerables de plasma solar que van a fortalecer tu psique, tus habilidades y también van a empezar a tener una mayor visión. Pero vas a caer luego, en agosto, vamos a tener como, ¿por qué ahora me siento así como todo confundido? Bueno, esto va a pasar mucho durante el mes de agosto. Se dará justamente porque vamos a tener prácticamente durante todo el mes a Mercurio retrogradando.